Hola a todos, nos estamos desarrollando constantemente a un buen ritmo y continuaremos nuestro crecimiento en 2021 con metas aún mayores y más ambiciosas. Incrementamos nuestros indicadores de desempeño y alcanzaremos un modelo de negocio aún más estable y sostenible. 2020 ha sido un año exitoso para nosotros en términos de desarrollar nuestra empresa como una estructura económica única, aumentando la comodidad de atender a clientes de todo el mundo. Y por supuesto, hemos logrado avances significativos en el campo técnico y analítico del comercio de intercambio. El desarrollo sistemático de la empresa conduce a un escalado acelerado de nuestro negocio a nivel internacional, lo que incide positivamente en el aumento de números de clientes y emprendedores que comienzan a trabajar con nosotros. Nuestro enfoque principal ha sido y será asegurar el funcionamiento estable y confiable de la empresa en todos los países del mundo. Y lo estamos logrando con éxito día tras día, año tras año. Este año mi empresa me ha dado un gran paso adelante y estoy agradecido con todos los que participan en él y contribuyen a nuestro éxito colectivo en la actualidad y en el futuro. La empresa se ha vuelto reconocible y es conocida en 164 países de todo el mundo. Se habla de la empresa como un negocio de rápido crecimiento con procesos comerciales bien establecidos y la mejor calidad de trabajo entre la empresa y el cliente. La empresa es considerada la mejor herramienta para ganar dinero ya que nuestra innovación, conocimiento y experiencia nos permiten hacer nuestro trabajo de la mejor manera. En 2020 lanzamos la plataforma del mismo nombre, Impero Solutions. Gracias a nuestros especialistas y al trabajo bien coordinado de cada aspecto y empleado de cada empresa, nuestros negocios confían en Impero. Confían en Impero y nosotros valoramos su confianza y lo demostramos con nuestros logros. Estamos entrando en el año 2021 con un excelente estado de ánimo y fe en que cada uno de nosotros tendrá un gran futuro, ya que somos parte de una gran máquina que impulsa rápidamente toda la economía mundial. Quiero desearles a todos un feliz año nuevo 2021. Este año será aún más exitoso y rentable para nosotros. Les deseo a todos bienestar y éxito, salud y seguridad, abundancia y progreso. Nuestro trabajo es tu prosperidad. Mis mejores deseos, William Morrison.